¿Qué es la situación de la pandemia? Pero por otro lado, si uno mira la cantidad de alimentos que se desperdician, realmente son números que asustan, porque estamos hablando de 16 millones de toneladas al año que se tiran desde dos ópticas, desde el lado del consumidor y desde el lado de las cadenas de valor de todo lo que son los procesos productivos. Bueno, en nuestro país el año pasado se creó un programa, que es el Programa Nacional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, y bueno, desde ese lugar hemos generado tres ejes de trabajo. Uno que tiene que ver con la difusión y concientización del consumidor, con muchas recomendaciones para nuestra vida cotidiana, cuando cocinamos, cuando vamos a hacer las compras, cuando vamos a guardar un producto en la heladera, digo, cosas muy básicas, pero que pueden ayudar a disminuir los desperdicios. Y por otro lado también el trabajo que hacemos con los actores productivos, con todo lo que hace a los procesos, o sea, poder incorporar lo que nosotros llamamos las buenas prácticas agrícolas o las buenas prácticas de manufactura, que eso permite hacer procesos más eficientes y al ser más eficientes se pierden muchísimo menos materias primas o productos terminados, y eso también ayuda inclusive a reducir los costos, porque cuanto menos pérdidas tenés, mejor es tu ecuación de costo-beneficio. Tratemos de armar los platos sabiendo más o menos cuál va a ser la porción que vamos a consumir, porque si no, uno lo ve todos los días, digo, buena parte se tira a la basura, con lo cual pensemos bien el tipo de comida que vamos a hacer, la cantidad de comensales que tenemos a la mesa todos los días, y tratar de armar las porciones lo más ajustadas posible a lo que vamos a consumir en ese momento. Después todo lo que hace a la ubicación de los alimentos dentro de la heladera. Una de las cosas que más habitualmente hacemos es poner la carne en la parte de arriba de la heladera. Bueno, eso no hay que hacerlo, hay que ponerlo abajo porque la carne chorrea, bueno, eso puede generar, digamos, algún tipo de contaminación hacia los productos que están abajo y en definitiva vamos a terminar tirando productos que no hacía falta, o sea, la carne tiene que ir abajo. Y después también lo que son las compras y todo el circuito de compras en los supermercados, en los almacenes, a donde vamos a comprar, que los productos frescos sean lo último que compramos. ¿Por qué? Sobre todo cuando hace mucho calor, la cadena de frío es fundamental mantenerla a lo largo de todo el caminito que hace el producto hasta llegar a casa. Entonces es muy importante que el producto fresco, los lácteos, las carnes, incluso las frutas y hortalizas también, digamos, poder comprarlas últimas para que lleguen rápido a casa y las podamos poner en la heladera. Cuando nosotros los consumidores tiramos demasiada comida tenemos como varias cuestiones. Una tiene que ver hasta con los costos, digo, estamos comprando un montón de productos que en definitiva después no vamos a utilizar y no vamos a consumir. Por otro lado también desde el punto de vista medioambiental, porque estamos volcando al medioambiente un montón de residuos de manera innecesaria. Y por otro lado también el tema de las donaciones. Digo, es un eje que nosotros estamos trabajando mucho y ver que si hay cosas que no se van a utilizar o que se pueden reutilizar, que no se tiren, sino que también busquemos otros canales para que quienes más lo necesitan puedan hacer uso de ellos. ¡Gracias!